El Sindicato de Empleados Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí hizo entrega de 10 equipos de fumigadoras a espalda y un motor. Esta entrega fue con los aportes de todos los trabajadores sindicalizados de la alcaldía. Estos equipos servirán para fumigar directamente ambientes cerrados, así lo declaró el gobernador de Potosí. Quiero agradecer infinitamente al directorio y a todos los sindicalizados del municipio de Potosí por hacer este gesto, es muy importante. Hoy conocemos el trabajo de ellos y efectivamente este pasado fin de semana que nos han solicitado que podamos hacer la asignación de un vehículo para hacer el recojo de 10 equipos de 10 unidades de equipos de desinfección, como ustedes pueden observar. Y una vez más, presidente, a todo su directorio y a todos quienes han hecho un aporte para poder obtener estas 10 unidades de desinfección y agradecer infinitamente. Por otra parte, quiero indicarles a cada uno de ustedes, pero agradezcan también a cada uno de quienes aportaron y con seguridad, nosotros nos vamos a dar el uso mejor adecuado para que también este aporte sea significativo para contrastar lo que es esta pandemia que está afectando hoy en la ciudad de Potosí.